Música Estamos con Ángeles Aguilar del Puerto y Denise Mendiola Una directora de Nuestra Belleza y la otra coordinadora ¿Correcto? Bueno, a ver, platíquenos más acerca ¿Por qué Nuestra Belleza decide venir a Puerto Escondido A disfrutar del calor de las playas mojaqueñas? Bueno, antes de nada quiero agradecer a toda la institución de Tres y Modeles Que nos dio la invitación de poder transmitir un poquito De lo que va a ser el Santander de Nuestra Belleza este año Nosotros para poder dar a conocer un poquito de lo que hay en nuestro estado A nivel nacional Una de las embajadoras que próximamente nos vendrán a aceptar este año En el estado de Oaxaca Pues son seis chicas, muy guapas El día de hoy nos acompañan y vamos a hacer una serie de actividades Y pues bueno, esperemos que toda la gente que nos está acompañando por medios De redes sociales, página web, en vivo, por internet Nos puedan pues seguir Prácticamente agradezco a todos los empresarios que nos están respaldando Y que nos hicieron la invitación De poder venir aquí unos días Y compartir todo lo que tenemos aquí en el estado de Oaxaca Bien Denise, ¿por qué Puerto? ¿Por qué Puerto? Pues bueno, Puerto nos ha recibido con unos abiertos Ya es la segunda vez que venimos por parte de nuestra entrevista Oaxaca Y estamos felices porque ya destapamos caras nuevas Y nos vienen todas con la actitud a disfrutar con su convido Gracias a toda la gente que nos está recibiendo Este... Los abiertos, los abiertos La gente está esperando, nos dicen que nos viene a ver acá Pues bueno, ya ven a ver Todo lo que vamos a hacer Las actividades van a pasar padres y una niña Y gracias a los que siempre nos acompañan Están pendientes de bienestar a Oaxaca Hola, mi nombre es Escarra Yucelín Que soy del Barado Originalia de la ciudad de Nueva Bonita, Oaxaca Tengo 18 años Hola, muy buenos días Mi nombre es Cintia Karen Avena, yo mamá acá Tengo 20 años y soy originaria de la ciudad de Oaxaca Hola, mi nombre es Cintia Karen Avena, yo soy de la ciudad de Oaxaca Tengo 20 años y soy originaria de Oaxaca de Juárez Hola, yo soy Valeria Superobriguez Tengo 23 años y soy un cumplea de Oaxaca de Juárez Hola, mi nombre es Cintia Karen Avena, yo soy de la ciudad de Oaxaca Y soy de la ciudad de Oaxaca Y soy de la ciudad de Oaxaca Esto es nuestra fiesta Oaxaca 2016 en Puerto Escondido, Oaxaca Y soy de la ciudad de Oaxaca Gracias.